Me encontraron, estando, de Jesús en el sombrero, por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero, por eso me fusilan el martes por la mañana. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mudd, y a continuación veremos a Felipe Borolas Calderón, el expresidente de Partido Acción Nacional, que no hay que olvidarlo, que se ha peleado pero ha regresado a donde es y siempre será su casa. En este caso sorprende a propios extraños en un ámbito un poco, no un poco, muy enfiestado, totalmente borracho cantando una canción que va a llamar la atención, que dice que me, ahora sí que me fusilen en martes. Y curiosamente, para redundancia, coincide en que el martes 17 empieza el juicio duro y tupido contra García Luna en Nueva York. No sé si estaba esperando, le estaba ganando la nostalgia de que sabe que va a soltar la sopa, porque García Luna ya no soporta, obviamente donde vivió tantos lujos, no soporta el estar, obviamente, enclaustrado como está. Y obviamente que Felipe Calderón esté viviendo la vida loca, como lo vamos a ver a continuación. Y así es como captan a Calderón cantando el martes Me Fusilan, de Vicente Fernández en España. Más adelante veremos el video y recordemos que el expresidente Felipe Calderón fue captado cantando con su ronco pecho. El hecho ocurrió durante un evento que se celebró en el club de regata de Alicante en España, el cual asistió el exmandatario para presentar equipo Viva México de veleros, que participarán en el certamen deportivo Volvo Ocean Race 2023. En el video se puede apreciar a Calderón emocionado entre un conjunto de mariachis que lo acompañaban a cantar mientras este sigue la letra desde su teléfono. Al parecer hasta eso se lo olvidó, entonces tuvo que estar. Cabe recordar que actualmente Felipe Calderón se encuentra viviendo en España, por lo que su partida a ese país coincide con el inicio del juicio en Estados Unidos de lo que viene siendo el buen García Luna. Vamos a ver cómo se la suelta García Luna, porque no está muy feliz. Inició el juicio a Genaro García y una carta girada por la defensa del juez federal de Brian Cogan para pedirle que el Departamento de Justicia no presente como evidencia de prueba la riqueza y lujos de Genaro García Luna, que acumuló ya siendo ciudadano privado después del 2012, dando asesoría en materia de seguridad con una empresa en Miami. Recordemos que Genaro García Luna no hay que dejarlo, no hay que enterarlo, es muy importante lo que va a ser el juicio de este super policía de Felipe Calderón y una fuerte, de hecho, era un posible candidato presidencial para el Partido de Acción Nacional. Obviamente cuando se descubrió todo esto, pues ya le bajaron, pero hay que recordar que él está muy bien ligado, inclusive en un departamento en Miami que le costó 25 millones de dólares, que curiosamente su vecino, su vecino casi el cuarto de al lado, departamento de lujo de al lado, pues quién es más, Loretito de Mola. Entonces cuando empieza a cantar el gallo, van ahí cayendo cada uno de estos pollitos y sobre todo estos pseudo periodistas que se enriquecieron a costa del narcotráfico y obviamente de empobreciar al pueblo mexicano. Recordemos que se le vincula 250 millones, lo tenía de sencillo, pero bueno, García Luna, lo que fue el secretario de Seguridad Pública en ese exenio de Felipe Calderón. Vamos a recordar que la defensa hizo una solicitud formal para que le permitan meter computadoras que a través del teléfono y teléfonos. Qué curioso, lo que significa el mismo 17 de enero inicia el 2023 esta, esta rebambaramba que se va a armar. Vamos a ver con qué cara sale el Partido de Acción Nacional a tratar de defenderlo, pero por mientras vamos a ver a Felipe Calderón. Les voy a poner toda la canción para que vean que sí, se traba, se confunde. Obviamente muy pasado de copas porque no estaba simplemente en fiestado como algunos. ¡Muchas gracias! Creer en Dios de terror y en la gran Guadalupana Me encontraron, estornaron de Jesús en el sombrero Por eso me prestenciaron, porque yo soy un cristero Por eso me fucinan en martes por la mañana Alarán, mi cuerpo es inútil, pero nunca, nunca mi alma Yo le digo a mi perduo, que es que no me cuyo rique Y una vez cruce mi grado, entonces puse su simple A las sierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato Donde combate al gobierno que siempre salió corriendo Me agarré, me unía, aborando a Jesucristo Sabían que no había defensa en ese santo recinto Yo la abriego por herencia, michoacano de nascencia No tengo más Dios que Cristo, porque me dio una existencia Con la creencia en Dios ha hecho Muchos quedan en la lucha, y otros que vienen naciendo Por eso me fusilan el martes por la mañana Ya lo escucharon, ustedes tienen la mejor opinión Felipillo estaba enfiestado, no estaba enfiestado A mi parecer, así como a título personal Estaba totalmente hasta las chanclas Los comentarios no se han hecho esperar Felipillo Calderón, resaltando eso Por eso me fusilan el martes por la mañana Y coincide el próximo martes 17 de enero Inicia el juicio contra Genaro García Luna La gente, pues se ha desprezado vomitando Así va a cantar en el tambo, pero sin mariachis Así es, así va a cantar, pero García Luna Cuando pase al estrado Felipillo Calderón y el PAN Les quedan unos 90 días de vida pública Ojalá sea menos, pero la justicia va a llegar Hasta donde tenga que topar Por eso ya lo vimos que el coro de España Canta de la vez No, que el miedo no anda en burro Está totalmente pedísimo Si anda medio emocionado al parecer Si este, le está dando miedo a lo que acontece Dice igual, se nota muy preocupado La siente cerca, muy cerca Ojalá y la justicia le llegue Y marque un presente Por omiso o cómplice o traidor a la patria Pero parece que hay tantos involucrados Que difícilmente será juzgado, no No más, van a caer uno por uno Todos van a estar, no se sabe ni la letra de la canción Si se la debe saber Pero simplemente pues estar en estado Inconveniente Este guía es tan magnífico Este guía está listo Ah, que nada Este, Felipe Calderón no te mueras nunca De los chistes, de los panistas Así se están todos Y así muchísimos comentarios Esperamos que cuando lo llamen a comparecer Canta igual de entonado Si que le da rienda al quinto Le va a doler, pero hasta donde Les quedan 90 días Si no, con todo Con todo Pues amigos y amigas No se que piensan ustedes Hay que exhibir a estos Expresidentes corruptos Que se quieren dar una vida de reyes Ya vimos que está pidiendo igual Su visa dorada Como la que tiene Enrique Peña Nieto En la que tienes que invertir Más de un millón de dólares Dentro del país Para que te la den Y obviamente para que no pueda ser extraditado Eso si Vamos a ver que van a ir cayendo Uno por uno Y vamos a ver de que manera El partido de acción nacional Sigue defendiendo a este Uno de sus más Representativos panistas Y sobre todo De la cúpula más importante que tiene A Marco Cortés No le va a tener muy contento Esto por los diversos shows Que ha estado haciendo Felipe Calderón Pero me imagino que Como todos Obviamente El miedo Como bien dicen No anda en burro Está muy nervioso Por lo que se viene Y por lo que le va a tocar pagar Porque ahora si La justicia está tocando Paso a pasito Pero está llegando A cada uno de ellos Les repito Lo más importante Que no solamente García Luna Va a exhibir Esta bola de corruptos De panistas También le va a tocar A esos pseudo periodistas Que se hicieron Multimillonarios A costa de México Y obviamente Beneficiando Y recibiendo beneficios De estos expresidentes No solamente De Boró La Celerón De Vicente Fox De Peña Nieto Vamos a ver Quienes están detrás De todo esto Y van a ir cayendo Uno por uno Bueno amigos y amigas Hasta acá De mi participación Espero que les haya gustado El video Si les gustó Les invito a suscribirse A su canal De Legión Vanguardia Compartan información Para que más gente Se entere de esta noticia Y de favor Apóyanos con un poderosísimo like Nos ayuda muchísimo A que YouTube nos recomiende Y más gente Se entere de esta noticia Que obviamente Los Sayo Medios Jamás vas a encontrar Amigos y amigas No me queda más que agradecerles Por su tiempo Por su espacio Y nos vemos En la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.